Se va a cargar una zona supongo ¿Tú más molina? Merda, he muerto, tío Cabo en la leche, tío La hemos liado, tío Con el Spapobis lo teníamos listo Bueno, sigo vivo, pero estoy dentro de la gruta De la gruta de la zona C No, pero me acaba de salvar una Sí, pero tendríamos que luchar los tres Pero ya somos demasiado pocos, tío Ah, vale, van juntos GG y el... Van juntos GG y el... Y el rider Van juntos, están haciendo trampas El GG y el rider van juntos Ahora vendrán a por ti, ya verás Ya verás, vendrán a por ti ahora Vendrá por ti, vendrá por ti Sí, 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 me está persiguiendo Y el GG no... Bueno, pues vídeo que se guarda y vídeo de denuncia, ya está Entonces, ahora... ¡Vamos, cárgate! ¡Nasasasituna! Hostia, es perfecto, tío ¡Nasasasituna! ¡Ah, me creí que! ¡Hijo de puta! Hostia, el lago estaba... El lago estaba... Hostia, te ha matado Oh, hijo de puta Está reventado Cuidado a quien viene Nadie está en la nave, tío Destruyendo Bueno, vale Está pillado a nivel 4 y ya no podía hacer nada Ya se la iba Ya, Dios Merda No, pero al menos Yo creo que ganamos Si la gente va para el medio, ganamos Que somos 4 Joder, macho, tío Con lo malo que es el Raider, tío Porque mira que es malo, eh De sobras Si el que tiene 4 Dragon Ball Le está haciendo el cobarde, tío Pero es que solo lo tenéis que dar una vez más Le tenéis que dar un par de golpes más y ya está Yo diría que no tienen el mismo nombre El Raider y el que tiene 4 bolas Van juntos también A ver Porque uno se llama Uno se llama Free Clyde Uno Free Kill Clyde y el otro Vale, van juntos todos también Se están sacando los trofeos Va Bueno, ya tenemos un vídeo con dos tramposos seguidos Pero algún día haríamos una partida entera Si, 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 siempre gana Siempre gana el Raider Nada, el super ataque Ah, creo que está haciendo el trofeo De... De ganar el al... ¿No dirías que está haciendo el trofeo de ganar? Con el nivel 4 ¿Por qué serían capaz de hacerlo el trofeo? Pues quizás no le da tiempo, eh A ver, eh Ah, sí, sí que le da Pues que mira lo que está tardando Sí, porque... El nivel... El ataque potente del androide Es la barrera Ojalá... Mira, ojalá estornudara el que usa Zen Y le echara un ataque con el camarada No entiendo lo que están haciendo, francamente Creo que nos están vacilando Bueno, no sé Ahora si era con la nave No te creo ¿Por qué mierda es esto? Pues bueno, esto es lo que no quisiera mostrar yo en un directo Una partida entera Llamando